El trabajo que estamos empezando es como un estilo de cortometraje, más que cortometraje, es un documental, que buscamos que sea un poco, viste, una manifestación, una revolución que demuestre que los animales y las personas en cierto punto somos todos iguales, pero de una forma como más para el espectador, como que tengo las primeras ideas de hacer un montaje por atracción, dos imágenes diferentes que al ponerlas juntas hagan una nueva cosa. Entonces al principio como que la primera idea que se me ocurre es poner una gacela corriendo y después al mismo tiempo poner un chabón en un shopping corriendo en una cinta, ¿entendés? O tal vez poner como un animal peludo y después un chabón mirando una vedriera donde hay como una piel, como viste, es como la representación de la representación, de la representación, de la representación. Es como que hay que mover a la gente con lo que se muestra, ¿entendés? No darle todo en la boca, sino que buscar que de alguna manera la gente piense que esto es real. Porque la realidad es que todos venimos del mono, o sea, todos venimos del mono, todos somos animales en cierto punto, instinto, sexual, animal, moral, todos venimos del animal. Entonces yo quiero que la gente utilice lo que es la diferencia del animal, que es el pensamiento, para poder, ¿cómo decirlo? Para poder, tipo, sumar uno más uno a dos, ¿entendés? Es dar dos planos que signifiquen una nueva cosa. Me parece que esa es la imagen y el núcleo de lo que queremos representar. Claramente, obvio, que no todos los humanos son iguales. En el sentido que hay personas un poco más pensantes, un poco más sofisticadas, que pueden llegar a diferenciarse. Pero hay otros que, tipo, son demasiado lineales, la línea es muy chica. Entonces, tal vez si yo tengo una idea de poner, no sé, un chanchos comiendo una cosa, después al lado tendría que poner algo que, no sé, como que todavía eso no lo tengo bien definido. Pero tiene que ser como algo muy, muy burdo. En el sentido que es algo que la gente lo mira y diga, qué asco.